Buenas ayes, miércoles 23 de febrero, el dólar está a 185,63, el blue 2,10. Es el cumpleaños de Emily Blanc, de René de Calle 13 y de Mirta Legrán. ¡Cumple 95! Además, es el día del compromiso internacional del control del mercurio y el día del tambero en Argentina. Biden cree que los rusos ya invadieron Ucrania e impone sanciones. También la Unión Europea, Alemania suspende el gasoducto. Argentina expresó preocupación, pero desde la oposición dicen que fuimos tibios y tendríamos que haber condenado a Rusia. El superávit comercial cayó 75% y marcó el peor enero de los últimos cuatro años. Pero como la evolución de los precios internacionales fue favorable, la balanza dio positiva. En corriente siguen 10 focos activos de incendio. Ayer, Cavandía y Valdés por fin empezaron a trabajar juntos. La reta habló de su candidatura presidencial y dijo estamos consolidando un equipo y una propuesta. Interpol emitió una orden de captura contra Cosi Torto, el líder de generación CEO. Fudolistas norteamericanos ganarán lo mismo tanto en la selección masculina como femenina. El gobierno autorizó aumentos del gas de hasta el 20%. Atacaron, detuvieron y liberaron al Pata Medina en la ciudad de La Plata. Maratea ahora se cruzó con el cantante de la mancha de Rolando. Flor de la Vere pegó al Kun Agüero por nacer en la pobreza y ahora hablar como rico. Y la renga dice que le censuraron y suspendieron el show en Neuquén y por eso se mudan a Río Negro. Ya sabes, comentá, compartí, me gusté, hace todo lo que puedas por este video. Principales temas para estar bien informado.